Cierra los ojos y escucha con tu corazón Estamos con Marcela Rincón ¿Qué tal estás? Muy bien, feliz Marcela Rincón, igual lo digo mal, Fosfenos Media, fundadora y directora ¿Nos puedes contar un poquito en qué consiste Fosfenos Media? Claro, pues Fosfenos es una productora audiovisual que tenemos en Cali, Colombia Hace casi 20 años tenemos esta productora Venimos haciendo proyectos especialmente como dirigidos al público infantil Es lo que más hacemos Tenemos como varias producciones, bueno, como nuestras producciones emblemáticas tal vez son dos Una serie animada que se llama Guillermín y Candelario Es una serie que hacemos en coproducción con Señal Colombia Y tal vez la serie que ha tenido más trayectoria en Colombia Llevamos seis temporadas, más de 12 años en la pantalla nacional Entonces, muy chévere, muy bonita Hacemos, digamos, como que nos gusta en Fosfenos hacer mucha producción Que hable mucho como de los aspectos culturales de Colombia Y de nuestros entornos, historias muy propias Entonces eso es como muy, habla del Pacífico colombiano Como de este territorio, de estos personajes Y luego hicimos el libro de Lila, que fue nuestro primer largometraje Fue como la primera película que también se hizo animada Que se hizo en Cali, en todo el suroccidente colombiano Fue toda una aventura, una odisea, un reto enorme Hacer una peli animada ahí Y bueno, ya estamos en nuestro segundo, trabajando en nuestro desarrollo En nuestro segundo largometraje animado Y hacemos muchos otros proyectos, series para televisión Y bueno, varias cosas Hablas de que hay un proyecto de un segundo largometraje Las ayudas de Proimágenes a nivel de la animación ¿Tú cómo lo ves? Pues está, digamos que, a ver Está bien en el sentido en que tenemos ayudas para desarrollo y para producción Cada vez, cada año, hay muchos más proyectos Entonces la competencia vemos que está muy difícil Y en nuestro proyecto, y en general, digamos a partir de la pandemia Hubo como un parón grande Estuvimos dos años, casi tres creo Sin ayudas para animación por todo el tema de la crisis Y apenas otra vez se está como reactivando la cosa Pero digamos, con respecto al cine Pues el FDC es una muy buena oportunidad, por supuesto Y cada vez es más difícil poder lograr el premio ¿Cómo ves la animación ahora mismo en Colombia? En Colombia ahorita se están haciendo cosas increíbles Me parece que en los últimos años ha mejorado muchísimo la calidad de la animación Ha sido muy interesante porque también ha habido como un fenómeno de profesionalización De las personas que están haciendo y de los equipos de trabajo Y como que, claro, eso se ve reflejado en las producciones Y también, digamos que a partir de pandemia Que se abrieron como tanto las fronteras Y que hay tantos estudios produciendo para el exterior Ya también en Colombia hay muchos estudios produciendo para Estados Unidos Para Europa, para muchas, digamos, como grandes estudios Entonces como que eso ha permitido mucho, creo yo, como la posibilidad de tener experiencia Y de aprender muchísimo Entonces como que eso se nota mucho en los proyectos ¿Algún ejemplo que digas? Esto es lo que yo quiero hacer en un futuro Bueno, pues, o sea, como un ejemplo así de coproducción internacional Colombia con otro país que haya hecho una peli de animación Yo creo, o sea, para mí, para nuestro equipo Obviamente nuestra peli, que fue una coproducción Nuestra peli fue con Uruguay Con Uruguay, con el equipo de Alfredo Sodergui No sé si lo tienes presente, Anina Que es una peli muy hermosa que hicieron allá Y bueno, el equipo de Alfredo, que fue el director Con su equipo, fue el que hizo, digamos, como parte del desarrollo visual de nuestra peli Y no, pues eso para nosotros fue increíble Y para los otros, digamos que la otra forma Sé que también hicieron una coproducción con Brasil Pero entiendo que llegaron muy al final, ¿no? Entonces, como que no fue así como, tal vez, tanto el impacto del coproductor Sobre el resultado final ¿Cómo ves tú de importancia o de importante este festival Para poder, en un futuro quizás, hacer una coproducción? Claro, no, pues yo creo que los Quirinos, como que en el panorama actual Son como el escenario más interesante para precisamente eso Lograr una coproducción Y me parece que está buenísimo como el espacio Por lo que, claro, pues es un escenario que, digamos, reúne muchas personas Pero que también a la vez es muy íntimo en ese sentido Entonces, como que es mucho más fácil poder, ¿no? Tener como estas reuniones con los coproductores Pues con los posibles coproductores Y creo que hay como una, digamos, como un ambiente muy bonito aquí Del espíritu, pues, de querer sacar cosas adelante Como con las personas que uno habla Siento yo que como que todo el mundo, pues, está como en la misma sintonía Entonces, me parece que está súper interesante Y tal vez como que es el escenario, tal vez, como más, no sé Como más idóneo actualmente para poder lograr algo, ¿no? Igual no conozco a nadie que diga Bueno, logré esto en Los Quirinos, ¿no? Pero, digamos, es un poco la sensación Pues yo en esta oportunidad soy jurado Me invitaron como jurado Entonces, pues, bueno, hicimos ya todas nuestras reuniones Y ya tenemos nuestra selección, los ganadores Pero, claro, igualmente, pues voy a aprovechar que estoy aquí Para estar haciendo mañana y pasado Como las reuniones con posibles coproductores Con el proyecto que te cuento De nuestro segundo largometraje Porque tú no es la primera vez que vienes, ¿no? Yo vine en la primera edición de Los Quirinos Estuve con la película hace siete años Hace siete años Hace siete años con el libro Lila, nuestra peli Porque tuvimos tres nominaciones en su momento Y vine, pues, como participando Y, bueno, ya en esta oportunidad me invitaron a ser jurado Y...